Fue aplazado este viernes el inicio del juicio de fondo contra los acusados del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. Desde tempranas horas y bajo dispositivo de seguridad, fueron trasladados hasta el Palacio de Justicia Marlin Martínez y Marlon Martínez. Sin embargo, el abogado Ricardo Reina no compareció, por lo que el Tribunal aplazó el conocimiento. Así es, una situación que escapa al Ministerio Público y al Tribunal, pero lo importante es que seguimos firmes en nuestras posiciones. ¿Es una estrategia dilatoria para la parte de la defensa? Es parte de eso. La razón del aplazamiento del día de hoy ha sido exclusivamente porque la defensa de Marlon Martínez no ha comparecido. Alega que está en un juicio en Santiago, una medida de coerción. En un asunto salomónico, las partes consensuaron para el día 26 de este mismo mes continuar con la audiencia. ¿Cómo se ha citado para comparecer el pasado 29, el 14? ¿Ustedes decían que era una táctica dilatoria? Bien, él estaba convocado para hoy desde el 29, ciertamente. Sí entendemos que hoy él podía haber estado acá. Entendemos y mantenemos que es una táctica dilatoria de ellos y es una irresponsabilidad de no venir aquí al proceso del día de hoy. La abogada de Marlin Martínez está lista para conocer el proceso. Yo soy el próximo 26, con Dios mediante, iniciaremos el proceso que se le sigue a Marlin Martínez con la presentación de la acusación de parte del Ministerio Público. ¿Se habla de estrategias dilatorias? Ninguna, por nuestra parte no existe eso. ¿Cómo se ha citado el pasado 29, hoy 114? ¿Alga que está en otra medida? Porque las medidas de coerción no son audiencias prefijadas, sino una persona cae preso y en ese instante contratan a un abogado y quieren que ese abogado asista. Él hizo todo lo posible porque en Santiago se le suspendieran para asistir en esta, pero el juez de atención permanente dijo que no, que aquella audiencia era tan importante como esta. ¿El recurso de casación que se mantiene en la Suprema Corte de Justicia? La justicia fallará cuando lo entiendan, pero por lo pronto nosotros iniciaremos el conocimiento de fondo del proceso. ¿Cuál es la real calificación política? ¿Cuál es la real calificación política? La justicia tendrá después que decidir cuál es el problema que tienen por no esperar lo que deba decidir la Suprema Corte de Justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.